Hace tanto En mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable mi cuartada Solo escribe tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final Y amarte entera hasta el final Y amarte entera hasta el final Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable mi cuartada Solo escribe tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final Y amarte entera hasta el final Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Gracias por ver el video.